Vamos un poco a compartir ambas, ya que somos responsables de la región de Bukegua, un poco sobre lo que es el programa CUNAMAS para informarle a la colectividad, a las familias usuarias sobre el programa. El programa nacional CUNAMAS es un programa focalizado. Tenemos intervención en hilo y en hilo. Atendemos a niños desde los seis meses hasta los tres años de edad. Brindamos atención integral, que es un poco difícil de entender, pero para que la comunidad nos entienda un poquito, ofrecemos tres de las cinco comidas básicas, damos atención inmediata de cuidado y atención a través de locales donde nos situamos, a través de la atención de madres de horas, a través de los niños desde los seis meses hasta los tres años de edad. Las familias con toda tranquilidad y confianza pueden venir a un poco practicar con nuestros niños y fortalecer sus buenas prácticas para que los niños estén bien atendidos. Bien, ¿cómo ustedes seleccionan los ambientes, o sea, los lugares donde los niños van a recibir estas atenciones? Primero que nada, contarles a la comunidad en general que el programa nacional CUNAMAS tiene un equipo multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Yo también tenemos un ingeniero que ve varias zonas y sobre todo la seguridad de los niños antes de ingresar a las locales. Es decir, tiene que tener ciertas condiciones y si por alguna razón alguna comunidad o por una local o por una regional no se den un grupo local antes del ingreso, nosotros hacemos la evaluación, hacemos la intervención a través de un mantenimiento y eso nos permite tener la seguridad que el lugar donde va a ingresar el niño es completamente seguro. ¿Los alimentos que reciben los niños en el programa CUNAMAS también son ricos y fortificados en hierro? Nosotros contamos con una nutricionista quien elabora estas dietas balanceadas para los niños ricos en hierro, con vitaminas, con todo el valor necesario para que el niño esté bien nutrido. Estos alimentos que ellos perciben, primero que todos los alimentos para la preparación de la dieta contienen registros sanitarios, son de producto peruano, tienen la seguridad necesaria, aparte de que van acompañados siempre de una supervisión después de hacer la adquisición en proveedores que previamente son seleccionados por la comunidad. En este caso nosotros le denominamos comité de gestión. Bien, por otro lado señorita Noelia, en nuestra ciudad ¿cuántos centros de CUNAMAS se encuentran habilitados para acoger a los pequeños de la casa? Nosotros tenemos 24 centros, entre centros y hogares que todavía tenemos en Teilo y Muki. Entre ellos están 780 niños actualmente siendo atendidos, en nueve comités de gestión distribuidos, cuatro en Ukego y cinco en Igu. Bien, ¿cuál es la estadística que se maneja hasta el momento en cuanto a las edades de los niños que pertenecen a CUNAMAS? Son entre 6 meses hasta los 36 meses. Por otro lado, ¿cómo un niño puede ser beneficiario por CUNAMAS y qué requisitos se necesita para ingresar a este programa? Ellos necesitan primero vivir por las zonas de intervención que son focalizadas, como ya Pilar lo ha indicado. Necesitan también su DNI, la copia del DNI, la copia del recibo de agua o luz, la copia del DNI de papá y mamá, si en caso ambos estuvieron presentes. Y algo muy importante que es el camisaje en promedio. Bien, señorita María del Pilar, finalmente, ¿qué otros métodos van a emplear ustedes dentro de lo que es el programa CUNAMAS? Primero, informarles a la comunidad en general que el programa nacional CUNAMAS viene promoviendo el tema de la lactancia materna. Todos somos conocedores ahora de que estamos formando parte de todas las instituciones públicas a través de estos 15 ministerios, a través del Comité de las Cías, que tenemos un problema de salud pública, que es la anemia.